¡Hola, hola chicos y chicas! Bienvenidos nuevamente a mi canal Avanti Morocha. Hoy día les voy a mostrar cómo mi esposo construyó un asiento debajo de la ventana en nuestro dormitorio. Yo tenía en mente este proyecto por bastante tiempo. Al comienzo quería un asiento con cajones, pero tuvimos un incidente. Pueden leer sobre este en mi blog o si me siguen en mis redes sociales probablemente ya lo sabe. Así que decidimos olvidarnos de los cajones y en vez de esto hacer un asiento con baúl. Ve el video y espero que te sientas inspirado. Ten en mente que cada asiento va a ser distinto ya que el espacio de construcción va a variar y va a tener sus propias peculiaridades. Este es el espacio que escogimos para hacer el asiento de la ventana. Lo primero que hay que hacer es remover el zócalo del piso. Ahora jala la alfombra y el pad que se encuentra debajo de esta. Antes de empezar es necesario que decidas qué tamaño será el asiento, el largo, ancho y altura. Usarás un cojín encima, harás un asiento con cajones o con un baúl. Nuestro asiento tiene estas medidas 100 x 19 x 15 pulgadas y usaremos un cojín de 3 pulgadas. La altura total sumando el cojín son 18 pulgadas. Con todas las medidas en la mano fuimos a la tienda a comprar madera y mi esposo comenzó a hacer los cortes. En este proyecto utilizamos bastantes pocket holes. Esto hace que la estructura sea más resistente. Usa un sensor de parales para ubicar estos. Esto va a hacer que la construcción del asiento sea más fácil. Atornilla la base comenzando con la pieza central. Estas piezas están cortadas para nuestra ventana con un ángulo de 22 grados. Después de colocar las piezas de la base posterior, coloca la pieza frontal. Lo siguiente que hizo mi esposo fue colocar los soportes centrales. También colocó algunos de los postes verticales. Como nuestro asiento es bastante largo, mi esposo colocó 3 soportes a lo largo del asiento. Esto nos asegura que el asiento es bastante resistente. Esta será la pieza de soporte de la puerta del baúl. Nosotros decidimos tener dos puertas en el baúl, así que mi esposo va a agregar otra de estas piezas en este sector. Aquí están todas las piezas que van a cubrir la parte superior del asiento. Estas piezas están hechas con triple de 3 cuartos de pulgada. Para el panel frontal utilizamos triple de 1 cuartos de pulgada. Lo primero que va a clavar es este panel frontal. Como nuestro asiento es bastante largo, mi esposo tuvo que unir dos piezas de triple. Después de asegurar el panel frontal, mi esposo va a colocar el marco que va a ir alrededor de este, comenzando en la base. En la parte superior coloco una tabla de 1 por 3. Estas medidas del marco van a variar dependiendo de sus preferencias. Si tienes planeado pintar el interior del asiento, este es el momento adecuado antes de clavar las piezas de encima. Es hora de asegurar la parte superior del asiento. Coloquemos coquín en todos los espacios que tenían aperturas. Ahora mi esposo va a colocar las piezas verticales del marco. Para un par de estas piezas utilizamos pegamento de madera. Para darle un acabado prolijo, cubrimos el lado del triple de 3 cuartos con un borde. Ahora que todo ya fue clavado y pegado, es hora de pintarlo. Lo primero que voy a hacer es darle una capa de primer utilizando una base de laca. Ahora voy a darle dos capas de la pintura Sherwin-Williams en blanco semi-gloss. Es hora de cortar la alfombra y lo que queda del pad. Mi esposo dice que hacer un corte recto en la alfombra no es tan fácil, pero no se preocupen si no lo hacen tan recto porque va a ser cubierto por el zócalo. Ahora va a colocar una tira de tachuelas que son especiales para mantener la alfombra en su lugar. Usa un pedazo de madera y un martillo para asegurarte que la alfombra se enganche a la tira de tachuelas. Ahora coloca el zócalo. Asegúralo en posición. Finalmente coloca un cuarto bocelo. Finalmente mi esposo va a colocar un tirador empotrado. Utiliza un taladro para crear un círculo en la madera. Atornilla el tirador. Y así es como se ve y funciona. Ahora va a colocar las bisagras en las dos puertas. Coloquen dos tornillos y asegúrense que la puerta funciona correctamente. Después de hacerlo pueden poner el resto de tornillos. En nuestro caso tuvimos que reducir el tamaño de las puertas un cuarto de pulgada alrededor de estas. Mi esposo colocó un soporte de tapa universal. Coloco un soporte en el centro de cada puerta. Ahora van a poder ver cómo funciona este soporte en la puerta. Esto es genial si tienes niños pequeños en la casa. Y además te asegura no tener dedos chancados. Estoy muy feliz con los resultados. Mi esposo hizo un muy buen trabajo con el asiento. Y realmente unifica todo el dormitorio. Este video fue en colaboración con Lance Plus. Quienes me enviaron esta hermosa araña de cristales. A mí me fascina la calidad de sus productos. Y siempre estoy impresionada por lo bien empaquetados que son. Nosotros no dormimos con el ventilador de techo prendido. Así que yo siempre quise cambiarlo por una araña de cristales. Aquí pueden ver la visión que tenía para nuestra habitación. Estoy encantada. Les voy a dejar el link de esta hermosa araña de cristales en la cajita de información debajo del video. Para los que estén interesados. Aún me quedan un par de proyectos que hacer en el dormitorio. En los siguientes videos les voy a mostrar cómo cambiamos nuestras persianas antiguas a Solar Shades. Y cómo hacer un cojín estilo colchón francés. Espero que este proyecto les haya gustado. Y si tienen alguna pregunta déjenla en los comentarios. Si son nuevos a mi canal y les ha gustado lo que han visto presionen el botón de suscripción. Marquen la campanita de notificación que los notifica de los nuevos videos que subo. No se olviden de visitar mi blog, seguirme en mis redes sociales, darle un like a este video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos muy pronto. Cuídense. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.